Me dejé cañar de nuevo por el corazón Perdonando tus errores, tu falta de amor Otra vez te dije sí y al hacerlo me mentí Y en tu trepa nuevamente yo caí Otra vez llamé a tu puerta sin mirar atrás Después de haberme prometido no verte jamás Si la muerte fue un error Volver contigo fue peor Es una vida en blanco y negro sin color Tonta, pobre, tonta Una soñadora Que a pesar de todo siempre cree en mi amor Tonta, pobre, tonta Una soñadora Que vive apostando al corazón ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? Siendo rey de la mentira porque te creí Y deje que la pasión ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? Todo siempre cree en mi amor Tonta, pobre, tonta Una soñadora Que viveurpose está en mí Según el rey de la vida Cinta, pobre, tonta Pero somos tres. Tonta, pura, tonta, pura soñadora, que a pesar de todo se le hace.